India probó una vez más y con éxito su misil de crucero supersónico más rápido. El misil ya ha sido instalado en el ejército indio. La segunda prueba de Brahmos, el misil de crucero supersónico más rápido del mundo, se realizó a las 8.42 de la mañana en Pokharam, provincia de Rajasthan, en el oeste de India. El ministro de Defensa indio, Nirmala Sitaram, felicitó vía Twitter a los científicos indios por desarrollar una parte significativa del misil, el cual es crucial para su precisión. Escribió que el arma de precisión con el buscador hecho en India voló su trayectoria designada y golpeó al objetivo con gran precisión. Esta última prueba se realizó por primera vez con el buscador indio, una pieza secreta cuidadosamente guardada. Antes el país había tenido que importarlo de Rusia para la fabricación del misil Brahmos. La fabricación en India es considerada un hito logrado por científicos indios en tecnología de misiles. El misil crucero supersónico Brahmos es desarrollado conjuntamente por India y Rusia y es capaz de ser lanzado desde tierra, mar y aire. Su alcance inicialmente estaba limitado a 290 kilómetros, sin embargo, después de la entrada de India en el régimen de control de tecnología de misiles, su alcance se ha extendido a 450 kilómetros y es posible que alcance hasta los 600 kilómetros. Con información de la oficina Nueva Delhi, India, Noticias Xinhua. Gracias. 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 Gracias.